Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Dale un poco con esto, ya que decirlo Oye, y me quiero Ah no . . . . . . . y 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 ¿Quién se ha caído? ¡No! 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 ¿Quién era? ¡No! 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 E ahí ¿Dónde está la mente? ¿Vale que está haciendo la mente? ¿¡Medicina o si ve haciendo el médico? ¿Fue eso? ¿Eja? ¿Eja que está haciendo eso? ¿Eja que está haciendo el médico? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!